Bienvenidos a Madrid Directo, vamos a hablar sobre energías renovables, concretamente sobre biomasa, una de las grandes desconocidas de entre las nuevas fuentes de energía, pero que vuelve a estar en auge. Hablamos con Juan Jesús Ramos, de Avebiom. Juan Jesús Ramos, muchas gracias por atendernos. A vosotros, a vosotros. Para el que no conozca esta fuente de energía alternativa, ¿qué es la biomasa y qué usos energéticos tiene? A ver, la biomasa es todo material orgánico, que al final es energía que proviene del sol. Entonces es material orgánico muy diverso, que tiene aprovechamiento energético. Biomasa son muchas cosas, pero vamos un poco focalizándolo hacia el sentido energético, con lo cual la gente entiende biomasa como algo que le puede dar energía y dar calor para sus casas o sus industrias. ¿En qué ámbitos puedes sustituir a fuentes de energía tradicionales? Pues, bueno, como biomasa es un mix muy amplio, realmente está siendo muy valiosa para el tema de generar calor. Entonces, puede ser biomasas sólidas, forestales, o pueden ser biomasas de subproductos agrícolas, por ejemplo, pues la paja, o puede ser el hueso de aceituna, o puede ser las cáscaras de los frutos secos, ¿vale? Entonces, es una tipología que va estupendamente, con una eficiencia muy grande en la generación de calor. Pero también pueden ser de otro tipo, es decir, pueden ser biomasas, digamos, con mayor contenido de humedad, pueden ser sus productos, por ejemplo, de la industria agroalimentaria, que con otra tecnología se pueden obtener, se pueden gasificar y obtener gas, y a su vez ese gas, consumirlo, quemarlo, para obtener calor o electricidad, otras formas de energía. ¿Actualmente qué peso tiene dentro del mix energético, digamos, entre las renovables? Bueno, dentro de las renovables, principalmente, las que más tienen son eólica y solar, pero vamos teniendo un peso ya específico, importante. Nosotros pensamos desde la asociación que aproximadamente con los equipos de nuevas tecnologías de biomasa, puede haber alrededor de unos 6.000 megavatios térmicos activos, ¿no? Cada vez vamos teniendo peso y cada vez se va conociendo más. ¿Qué importancia tiene o qué potencial tiene en términos de creación de empleo y de ahorro de coste? Pues muy importante, es dentro de las renovables la que más, la energía renovable que más empleo genera. Aproximadamente por cada megavatio, o sea, por cada 1.000 kilovatios térmicos instalados, se generan tres puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 2,3, 2,4, son puestos de trabajo sostenibles, es decir, se van a mantener en el tiempo, es decir, para el mantenimiento de esa instalación, para el acopio de la biomasa en el monte, para su transformación, distribución, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos clave por el que las administraciones están valorando más la introducción de la biomasa en, digamos, en la sociedad. ¿A los que son críticos con la sostenibilidad de la biomasa por el alto consumo de suelo, digamos, que tiene esta fuente de energía, qué respuesta dais? Bueno, pues realmente creo que están equivocados. Realmente, digamos, a los consumidores de suelo, por decirlo así, posiblemente serían, digamos, otro tipo, dentro de lo que es la bioenergía, formas de energía más especulativas, ¿vale? Entonces, hubo un momento con los biocarburantes, ¿vale? Biocarburantes, que hubo algún problema a nivel global con el tema este, pero eso se ha dado marcha atrás, se ha visto que no era sensato funcionar de esta manera y se han vuelto, digamos, se han revertido las cosas. Ahora mismo, lo que se utiliza, los biocombustibles que se utilizan, como biomasa para valorización energética, no demandan suelo. Prácticamente son aprovechamientos que es necesario hacer dentro de nuestros montes. Entonces, nosotros somos un país forestal y de ahí tiene que salir una gran parte del combustible que tiene que abastecer nuestras instalaciones. Antes mencionabas algunos, como los huesos de aceituna. ¿Qué tipo de residuos pueden servir para generar este biocombustible alternativo? Bueno, el hueso de aceituna es un excelente biocombustible. Lógicamente, nosotros somos el país, por excelencia, productor de aceite, de oliva. Tenemos una superficie enorme de olivos. Con lo cual, esto es un subproducto que está ahí, que antes no se utilizaba, digamos, de manera adecuada y ahora se está empezando a tratar y a condicionar para que sirva perfectamente. Entonces, eso es un recurso que tenemos, que tenemos que aprovechar correctamente aquí en España porque te digo que hay muchos barcos que salen de nuestros puertos con huesos de aceituna y salen para las térmicas de Centro Europa. Es decir, que estamos vendiendo energía barata y trayendo de otros países energía muy cara de combustibles fósiles. Con lo cual, eso se tiene que revertir y desde nuestra asociación intentamos que eso sea así. Intentamos que las utilicemos nosotros y el valor añadido quede aquí y que eso sirva para lograr que a nivel de Estado tengamos una menor dependencia energética del exterior. No podemos, como te decía, no podemos comprar energía cara y vender energía barata porque eso es, lógicamente, de poco sensato. ¿Qué potencial tiene esta rama de la biomasa térmica en nuestro país y crees que compite con, por ejemplo, la energía solar en ese sentido? Competir con las renovables no competimos, nos complementamos. El potencial de la biomasa en España es muy grande. Imagínate, simplemente por darte una cifra, estamos ahora mismo en ratios, en ratios, no todas las comunidades autónomas son igual, pero bueno, en ratios más o menos en un rango de 0,15-0,20 kilovatios por habitante de potencia. En algunos territorios de Centro Europa, en Austria o en Suecia, el ratio de kilovatio por habitante en biomasa es de 1,5. Es decir, que todavía tenemos que multiplicar por 10 para llegar a estar en una situación pareja a estos países que ya tienen un mercado de biomasa mucho más desarrollado. O sea, nosotros realmente estamos empezando y estamos haciendo, poniendo las bases, los pilares, pues para que, digamos, el potencial usuario español conozca la biomasa, sepa aprovecharla y de una manera eficiente. Y ya te digo, ponemos los medios, entre otras cosas, con, digamos, un evento que es significativo de reseñar, que es la feria Expo Biomasa, que se celebra en Valladolid ahora en unos días, del 21 al 23. ¿Qué necesita el sector para desarrollarse, tanto por parte de, a lo mejor, apoyo desde las administraciones, confianza desde las empresas que puedan hacer uso de estas energías a nivel de ciudadanía también, divulgación? Es un poco. Divulgación es importantísimo, que haya divulgación buena a todos los ciudadanos, a todos los estamentos sociales, ¿no? Eso es un punto muy a tener en cuenta, porque abandonamos en su día el uso de la biomasa por los combustibles fósiles y ahora tenemos que volver un poco a ellos de otra forma, más tecnificados y de otra forma. Entonces, es importante esa concienciación, las administraciones pueden ayudar mucho y también, digamos, en cambiar la conciencia social. Pero también las administraciones pueden ayudar o fomentar el uso de un combustible local con determinadas actuaciones, no tanto ayudas a fondo perdido, pero sí con financiación, con apoyo en la reducción de determinados impuestos, ¿no? Las empresas de servicios energéticos con biomasa son capaces, son capaces de ofertar precios de la energía a 10 años vista, cosa que ninguna empresa de servicios energéticos con combustibles fósiles es capaz de hacerlo, con lo cual, digamos, que confiamos en que lo estamos haciendo bien, que las cosas, si se hacen bien y se hacen con sentido común, al final el éxito va a ser asegurado. Y ya para terminar, cuéntanos un poquito la labor de la asociación vuestra de AVEBIOM y de ese observatorio nacional que tenéis de calderas de biomasa. Sí, bueno, la asociación es una asociación, digamos, multidisciplinar. No nos centramos en colectivos concretos, sino que tenemos una gama amplia de empresas, de los agentes que, al fin de cuentas, digamos, están dentro de lo que es la cadena de valor de la biomasa. Es decir, que tenemos asociados instaladores, empresas de servicios energéticos, gente que trabaja en el monte, promotores, instaladores, un poco, un poco, muy, digamos, un mix importante, ¿no? Intentamos dar la información, toda la información posible que podamos conseguir para que el sector tenga conocimiento de cómo se está haciendo y cómo está evolucionando el observatorio. Pues, al fin de cuentas, es una herramienta en la que intentamos conocer de primera mano el número de instalaciones que hay de biomasa en toda la geografía española. Y de esa manera, un poco, ver cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y ver un poco la evolución, pues, para lo que decía, para dar una información lo más objetiva posible del sector y de cómo se está funcionando. Muchas gracias, Juan Jesús Ramos, por atendernos. A ustedes les despedimos. Hasta la próxima edición de Madrid de Aérez, de aquí en Ducascopy TV.